Doctor, gracias por atendernos estos minutos, Luis Cano, y esto es Radio Altos de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenos días. Un placer hablar con ustedes y con Bahía Blanca. Bueno, a ver, una reflexión sobre lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados con el acuerdo prácticamente de todo el arco opositor sobre el tema ganancias. ¿Cuáles son los puntos que usted destacaría, doctor? No, en primer lugar, a nivel político, yo creo que venimos en soledad denunciando que las leyes que trae Macri y las decisiones que va tomando el Congreso son de corte neoliberal, que vienen a apoyar un programa de reforma estructural de la Argentina en el sentido de reprimarizarla, en el sentido de desindustrializarla, de deteriorar el poder de compra de los salarios, de exclusión social, porque eso ha sido lo que siempre trajo el neoliberalismo del país. Nosotros, como Frente para la Victoria, hemos expresado esta posición y hemos pedido a la oposición siempre que nos acompañe responsablemente y de manera, digamos, charlada y no para perjudicar al gobierno, sino por el contrario, porque no es lo que dijo en la campaña Macri que iba a hacer. Entonces, yo creo que los que lo votaron a Macri no esperaban, en caso de emprestar las ganancias, cuando se va el gobierno nuestro, de Cristina, que pagaba ganancias a un millón de personas, ahora paga a dos millones de personas. Esto, digamos, está doblemente mal porque Macri prometió a la gente que no iba a pagar más impuestos a las ganancias si ganaba las elecciones. Entonces, en ese sentido, lo que simplemente hizo la oposición es plantear un proyecto de impuestos a las ganancias que vuelve a los parámetros relativamente similares a los que existían cuando terminamos el gobierno en diciembre, que sería que con el nuevo proyecto cerca de un millón de personas va a pagar el impuesto a las ganancias, o sea, el 90% de los trabajadores no y de manera automática se va a ir actualizando de forma tal que nunca pase el 10%. Cuando usted dice de forma automática, ¿eso obviamente en relación con el parámetro de la inflación? No, esto es un método novedoso que planteamos desde el Bloque del Frente para la Victoria para poder explicarlo mejor. La AFIP, o sea, la DGI, tiene la lista completa de todos los empleados en relación de dependencia con sus salarios, porque eso es lo que van declarando todos los meses, cuando pagan las contribuciones patronales, etc. Entonces, como se saben los salarios, a fin de año lo que se hace es tomar toda la lista y saber el salario que corta al 10% superior. Y con ese salario se fija el mínimo no imponible. Es un criterio sencillo, no requiere índices que después siempre son discutibles, entonces creemos que eso contribuye. Por otro lado, los jueces, a partir de ahora, los nuevos jueces van a empezar a pagar impuesto a las ganancias, que no lo hacían, es otro punto que era importante para nosotros, así como era importante también el hecho de volver a agravar a la minería, volver a agravar la renta financiera, que son dos impuestos que Macri sacó a principios de año, sacó a veces con colaboración en la ley de blanqueo, con parte de la oposición, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo todos que para financiar el impuesto a las ganancias, que no le va a salir un peso al gobierno adicional si cobra los nuevos impuestos que planteamos, a la renta financiera, y a minería, al juego, nuevos impuestos que le van a permitir financiar el pago de los trabajadores. Usted, justamente, yo le iba a preguntar esto porque no me quedaba claro en la medida en que hubiera, digamos, en que leí, escuché, vi lo que pasaba ayer en la Cámara de Diputados, usted lo acaba de aclarar. O sea, los nuevos magistrados, los nuevos jueces y fiscales, a partir de ahora que superen ese límite, van a empezar a pagar ganancias. Obviamente no se puede mandar una ley para atrás. A partir de ahora, todo aquel magistrado, para el caso de que esto se apruebe en el Senado, va a pagar impuesto a las ganancias, no así el empleado judicial. No así el empleado judicial y era una preocupación que teníamos porque no es justo que todos los trabajadores de Argentina, menos los determinados poderes del Estado, paguen el impuesto. Esto es cierto que se generó por decisiones de la Corte Suprema, una situación hoy, de hecho, inequitativa y que es difícil de arreglar porque toca derechos adquiridos. Pero en la medida en que se vaya engrosando y modificando la composición de los jueces, se va a ir emparejando esta cuestión. Doctor, le formulo la última pregunta. Puede ser que la están llamando de todos lados. Y le agradezco estos minutos para con nosotros. La pregunta es la siguiente. En términos políticos, a ver, mirando el vaso medio vacío, ¿es una derrota política fuerte para el gobierno? Mirando el vaso medio lleno, ¿significa que se puede trabajar sobre la base de determinados consensos en el ámbito del Congreso? ¿Cuál es su mirada? Creo que las dos cosas. Me parece que nosotros nos hemos planteado desde el primer día ser una oposición al gobierno de Macri, no porque querramos impedirle gobernar, sino porque tenemos que representar al 49% del país que no está de acuerdo con determinadas políticas y al revés de impedirle, queremos ayudarlo. Macri el otro día, en una entrevista un poco insólita, pero con el periodismo, le preguntaba a un periodista, ¿cómo hacemos para reactivar el consumo? Y bueno, yo creo que buena parte de la oposición y de la propia Cámara de Diputados, incluyo algunos miembros de Cambiemos, creen que sí que hay que reactivar el consumo. Y perdonándole todos los impuestos a los ricos, a las grandes empresas y a las multinacionales, no lo va a lograr. En cambio, mejorando el diseño del impuesto a las ganancias, hay gente que después del tarifazo, después de la caída de los sueldos por el aumento de los precios desmedidos, después de la apertura de las importaciones, y hoy o no tiene laburo o no le alcanza la plata. Entonces eso es lo que ha repercutido muy mal en el terreno del consumo, tanto en temas turísticos como en el consumo cotidiano, entretenimiento, pero también en la industria, porque como la gente no consume, no compra, pesan a cerrar negocios y pequeñas empresas. Entonces la verdad que esto también va a contribuir en caso de que Macri no lo vete, porque esta es una otra cuestión, con antidespidos, él dijo no hay despidos y la vetó, y tenemos 250.000 despidos en lo que va del año. Esperemos que no haga lo mismo, porque la verdad que esto puede ayudar a que la economía tenga algún viso de reactivación. Bien, le agradezco con estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca. Pásenlo usted muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. La palabra del diputado Kicillop.